Si aún no tiene planes para este fin de semana, esto le puede interesar. Este sábado 1 de julio, a partir de las 6 de la mañana, se llevará a cabo el mercado campesino en el corregimiento El Centro. Los productores locales estarán presentes para ofrecer una amplia selección de productos frescos y traídos directamente del campo. En este evento podrás encontrar una gran variedad de alimentos como huevos, plátanos, yuca, pescado y muchos otros productos de calidad. Los precios serán accesibles brindando a los barranqueños la oportunidad de adquirir alimentos económicos y apoyar a los productores de la región. Ya sea en familia o con amigos, usted podrá disfrutar de este mercado campesino que estará ubicado en la cancha Tomasito a partir de las 6 de la mañana. Esta es una excelente ocasión para disfrutar de productos frescos y de calidad, mientras apoyas a los productores locales que trabajan arduamente para llevar lo mejor de nuestras tierras a nuestras mesas. Gracias por ver el video.